¿Te gusta muy chulo? ¡Hasta arriba o abajo? ¿El beso? Ahí está la película ¿Mi querido viejo? ¿Ya se lloraron? Sí, a mí también A mí sí, bueno Se van perdiendo en el tiempo mis años Se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre la mano Solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de mi Dios Cuando la estrella deseaba ¿Cómo te vuelvo mi padre? ¿Qué con eso sonreída? ¿Qué es lo que me ha quedado? ¿Qué es lo que me ha quedado? ¿Cómo te llevo mi padre? ¿Qué es lo que me ha quedado? en casa, y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo, porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que uno, porque no quiero que pase lo salido, porque mi padre ya está bien, el gran cubierto derrumba sus manos, y le lleve sus cabellos, oh señor que en el tiempo te pido, porque tú puedes hacerlo, porque yo en verdad no entiendo Dios mío, ¿por qué se nos van a muerdo? Cuando se canse un día los pasos, yo quiero ser bien los cuide. Mientras tanto dame el brazo y vamos a ver, a ver qué vas a decirle.